Amigos, les doy la bienvenida a un vídeo más de DS Celebraciones. El día de hoy estamos aquí en San Juan de Río, en Querétaro. ¡Comencemos! San Juan de Río es una ciudad que pertenece al estado de Querétaro. Se ubica más o menos a 137 km de la Ciudad de México o bien a una hora y minutos, lo cual es una ventaja hablando de cercanía. Para llegar aquí hay que tomar la carretera México-Querétaro, que es la 57, y hay muchos señalamientos, lo cual hace más fácil su llegada. Y una de las recomendaciones que les puedo hacer cuando vengan aquí a Querétaro es que pasen a comer barbacoa a palmillas. Se los comento porque es muy rica. Ya este lugar está como a unos escasos 15 minutos, San Juan del Río. Este lugar ya lo habíamos visitado cuando fuimos a Peña de Bernal y les voy a dejar el link de este vídeo para que lo vayan a ver. Amigos, yo ahorita me encuentro en el Jardín de la Independencia. Como pueden ver, a mis espaldas se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una edificación que data del siglo XVIII. Esto sirvió para evangelizar a los indígenas de aquella época. Si lo notan, es una edificación muy bonita. Asimismo, enfrente van a encontrar la columna de la independencia. Con respecto al nombre de esta edificación, les cuento que anteriormente se le llamaba Parroquia de San Juan Bautista y después cambió a el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para que no se vayan a confundir porque a mí me pasó. El primer nombre que recibió esta construcción fue Parroquia de Españoles y tiene un estilo neoclásico. Encierra dos templos. El primero es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde se venera a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se coronó el 19 de enero de 1949. Por eso, cada año en esta fecha se hace como que la mayor de las celebraciones. El segundo templo es el Sagrado Corazón de Jesús, en donde se venera a San Juan Bautista, que es el patrón de esta ciudad. Y ahorita me encuentro al costado de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, como pueden ver, esa es otra toma. Y aquí, de este lado, van a encontrar este jardín, que también sirve como para tomar un pequeño descanso. Como pueden ver, está bonito, hay mucha gente ahorita. Y como todo jardín, pues tiene también su kiosco al centro. Vamos a subirlo. Y aquí pueden tomar el fresco también. Y esta plaza se conoce como Plaza de los Fundadores. Y para que conozcan quiénes fueron estos personajes, les recomiendo que se den una vuelta a visitar la placa de bronce, en donde están escritos sus nombres. Un dato curioso sobre este lugar es que hasta 1854 fue un panteón, para que lo consideren. Porque entonces van a estar parados en lo que quedó de este lugar. ¡Gracias! 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 Y al frente del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, se van a encontrar con esta plaza, que es la Plaza de la Independencia, la cual ya les mencionaba. Al centro van a encontrar la columna de la independencia, que es esta que estamos viendo. En la cima de esta se encuentra un águila. Y esta columna en sí está sobre una fuente, lo cual le da un aspecto más bonito a esta plaza. Alrededor, como pueden ver, hay un jardín. Yo les recomiendo que vengan aquí después del mediodía, porque las sombras son contadas y el sol cae a plomo. Alrededor van a encontrar algunos locales, entre ellos de comida, por si quieren igual comprarse una nieve y disfrutar caminar de esta plaza. La ventaja de San Juan del Río es la cercanía con la Ciudad de México para los capitalinos. Porque entonces, como está a una hora más o menos, pueden venir cualquier día y salirse de la rutina. Y algo que me pareció muy interesante acerca de esta columna, es que en un principio estaba destinada a tener una escultura o busto. De la emperatriz Carlota. Pero ella misma decidió que no fuera así y que en su lugar se colocara algo alusivo a la independencia. Entonces, así se pone esa águila en la cima. Y la primera fue obra de Nemesio Manilla, en el año 1868. Esa águila solo duró dos años porque la derribó un rayo. Posteriormente, se coloca esta que ya vemos en pantalla en el año de 1985, durante la celebración del 450 aniversario de la fundación de San Juan del Río. Obra de Carlos Espino. Y ahorita viendo estas aves me recuerdan que debo contarles algo acerca de San Juan del Río. Y es que también se le conoce como Tierra de Palomas. Incluso hay una canción por ahí que está disputada entre el estado de Querétaro y el estado de Durango. Ya estoy poniendo en caque a otro. Porque no se sabe de dónde viene. Hoy viene otra forma de conocer estas hermosas ciudades tomando el tranvía que los va a llevar a recorrer los principales puntos y así van a poder conocer un poco más de la historia. También leí que aquí se ofrecen los tours de leyendas, lo cual también se me hizo curioso. Este tranvía lo pueden abordar aquí en lo que es el jardín de la independencia. Y siguiendo recorriendo San Juan del Río veamos sus calles. Me gusta siempre analizarlas porque ahí te das cuenta de cómo es un pueblito. Y aquí puedo decirles que están ordenadas, limpias y coloridas. Es decir, están bellísimas. Y mientras seguimos recorriéndolas, les quiero contar que San Juan del Río se fundó el 24 de junio de 1531, fecha en la que también se celebra la fiesta del patrón de esta ciudad que es San Juan Bautista. Por eso se cree que el nombre se tomó del nombre de este santo y se le agregó la palabra río debido a que se estableció junto a los márgenes de un río, el cual lleva ahora el mismo nombre. Este río también le dio esa característica de tierra fértil porque él lo convirtió en apto para el cultivo y la ganadería y por eso se establecieron varias haciendas aquí. Incluso este es otro de los atractivos turísticos de aquí de San Juan del Río, la ruta de haciendas. Algunas ya no permiten el acceso y nada más se pueden admirar desde afuera, pero hay otras que están convertidas en hoteles y aún guardan esa magnificencia que las caracteriza. Una de ellas es la de Galindo. Esta hacienda se cree que fue regalada por Hernán Cortés a la Malinche. Y hablando un poco más de la economía de San Juan del Río, les cuento que está dentro de un corredor industrial. Dentro de la ciudad van a encontrar dos parques industriales, el Valle de Oro y el nuevo parque industrial, los cuales cuentan con empresas de diferentes países. Esto lo comento porque este pueblito combina perfectamente lo moderno con lo tradicional, es decir, su infraestructura es muy moderna, pero aún conserva esa esencia de pueblito. Y ahora nos encontramos en otro jardín, se llama Jardín de la Familia. Un dato curioso es que en la columna derecha se encuentra el primer reloj público que se estableció en esta ciudad. Y ahorita me encuentro en el jardín de la familia, como les platicaba. Ahí vemos una escultura alociva a este tema y es que este jardín está dedicado precisamente a la familia. Aquí van a poder venir a caminarlo a gusto, pueden sentarse y ver el ir y venir de las personas. A veces eso resulta entretenido y relajante. Alrededor se encuentran algunos locales, entre ellos restaurantes, por si gustan pasar a comer algo. Y me parece que los sábados aquí hay actividades o más bien se dan presentaciones artísticas. En este momento estamos viendo un edificio muy importante en el cual me voy a detener un momento para platicarles más acerca de él. Este edificio se conoce como Portal del Diezmo y es uno de los más emblemáticos no solo de aquí de San Juan del Río, sino de Querétaro. Y es que es un edificio que tiene mucha historia. Por ejemplo, en el 1720 se utilizaba para recaudar los impuestos eclesiásticos, principalmente el diezmo. De ahí su nombre. Actualmente funge como un promotor del arte y se le conoce como Centro Cultural el Portal del Diezmo. Aquí se dan algunos talleres y clases de algunas actividades artísticas. En él van a encontrar dos galerías de arte, la Biblioteca Pública Municipal Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera y Morales. También cuenta con el Archivo Histórico Municipal, un foro teatro conocido como Foro San Juan y sala de internet gratuito. Cuando vengan les recomiendo que ustedes se den la oportunidad de pasar a visitarle, ya que en este momento a mí no me dio tiempo, precisamente por el tema del tiempo. Y así seguimos recorriendo este jardín de la familia, en donde ahora vamos a ver este templo que es el Templo del Señor del Sacromonte, el cual es otro de los edificios históricos de aquí de San Juan del Río. Al frente vemos esta escultura que me parece muy bonita. También es alusiva al tema de la familia. Por un momento pensé que era la Sagrada Familia, pero no lo creo porque hay dos niños. Si hay alguien que sepa a qué hace referencia esta escultura me parecería perfecto, nos dejaran sus comentarios para poder conocer. Y seguimos viendo de este lado más puestos y otros locales de artesanías, de comida y esperemos que también de agua porque ahorita el calor sigue muy fuerte y hace falta hidratarse. Y así amigos, esto es lo que conforma el jardín de la familia. Y antes de continuar con nuestra siguiente parada, quiero contarles cómo inició la construcción de este templo. Se me había olvidado hacerlo. Y es que todo empezó por la imagen milagrosa del Señor del Sacromonte que se propagó entre todos los sanjuanenses. Y entonces se decidió levantar este templo en su honor allá por los 1800 a base de puras limosnas. Y ahora nos dirigimos a nuestra siguiente parada. Y mientras lo hacemos vamos recorriendo más de estas calles, no me canso de verlas. Como siempre lo comento, realmente vale la pena realzar la belleza de estas calles cuando así lo ameritan. Como ahorita lo podemos ver en pantalla estas fachadas, cómo lucen, el colorido, todo está muy bonito. Y nuestra siguiente parada está más o menos a seis cuadras. Algo que se me había olvidado comentarles es que si ustedes quieren conocer más acerca de los edificios y monumentos históricos, porque aquí en San Juan del Río hay varios, les recomiendo que entonces tomen el tranvía, el cual los lleva a recorrer todos estos. Y esa es una buena opción de hacerlo de una forma agradable y cómoda. Y ya estamos más cerca del atractivo turístico que más me interesa de aquí de San Juan del Río. Y no porque los demás sean menos importantes, sino porque esto es diferente a lo común. Y es que se trata nada más y nada menos que de un panteón, entonces me tiene muy intrigada esto, amigos. Y para llegar a él hay que subir esta escalinata. Les doy sincera, aquí está un poco solo, sí me da un poco de miedo, pero basta con extremar precauciones, porque en general a la ciudad la siento como segura. Aquí seguimos subiéndolo. Y en cuanto terminan de subir esta escalinata, giran a la izquierda de esta forma. Y justamente aquí ya tenemos nuestra siguiente parada, que es el panteón al que me refería. Solamente les voy a dar un consejo, tengan cuidado de no seguirse de frente porque a mí me pasó. Yo hice esto de caminar hacia allá, aunque se ve muy bonito, pero me pasé para que lo tomen en cuenta y no les pase lo mismo que a mí. Y ahorita me encuentro aquí afuera del Museo de la Muerte. Antes era el panteón de la Santa Veracruz y tiene el objetivo de mostrar a la muerte como un fenómeno cultural. Y pues vamos a conocerlo. Como vemos aquí en esta entrada se observa un bajo relieve en cantera morena y creo que no se puede apreciar muy bien, pero entre las figuras se encuentran un laurel, una raya y una antorcha hacia abajo que simbolizan el triunfo de la muerte. Esta construcción es de estilo neoclásico. Como un dato curioso, este estilo se contrapone al barroco y una de las principales diferencias es que el neoclásico es más sobrio, mientras que el barroco es muy ornamentado. Regresando a esta construcción, les cuento que algunos frescos datan del siglo XIX y los cuales se han ido borrando a causa de la humedad. Este panteón se construyó el 6 de junio de 1853, exclusivamente para gente adinerada para que no se juntaran con los indígenas. Posteriormente se mezclaron debido a la epidemia del cólera y el cementerio se divide por clases sociales. En 1867 se clausura debido a que se satura por la gran cantidad de muertes a causa del cólera. En 1981 se rescata y en 1997 se convierte en este museo. El objetivo principal de este museo es presentar la muerte desde un aspecto cultural y la forma como se concebía en distintas épocas. Esto se explica en salas de exhibición como esta que vemos aquí. Aquí también se representa el altar de muertos y me parece que otro tipo de entierros. En este museo se van a encontrar conciertos de lápidas y nichos que datan del siglo XIX, lo cual le da un importante valor histórico. Aquí yacen los restos de algunos personajes importantes no solo para San Juan del Río, sino de todo el país. Como por ejemplo el caso de Teodoro de la Torre Plassiere, originario de Francia, disculpen mi pronunciación. Y quien trasló la primer carretera de San Juan del Río a Querétaro. También se encuentra un general del ejército trigarante. Y creo que en este lugar se llevan a cabo representaciones alusivas a este tema. Como podemos ver de este lado hay más nichos. No sé para qué estaba destinada esta habitación o este lugar, porque en este momento no hay guías que me puedan explicar, ya que es día feriado. Entonces para que lo consideren y no vayan a tener este tema y puedan contratar a un guía que les pueda explicar cada área de este lugar, porque se me hace muy interesante. Pero aquí vemos algunos de los frescos que les comentaba anteriormente, los cuales se han ido borrando y apenas son perceptibles debido a este tema de la humedad. Entre las tumbas que me parecieron más sobresalientes está esta que pertenece al señor José Saturnino Cos, quien falleció el 19 de mayo del 86. Y de la cual se cuenta que este señor pidió que se le colocara en un peldaño de esta escalinata, porque así cada vez que la gente pisara su tumba estaría pagando alguno de los pecados que hubiera cometido. Y de este lado vemos otra tumba que es muy grande. Toda esta columna pertenece a esta lápida. No sé de quién sea porque ya no se puede ver el nombre, pero también me pareció una de las más sobresalientes. Por si no les había comentado, este proyecto arquitectónico fue idea de Don Guadalupe Perrusquía Torres. Desde aquí se puede apreciar una puesta de sol increíble y se tiene una vista panorámica muy padre, como pueden ver para una postal. Se notaba que este lugar fue creado en un principio para gente rica por la forma en cómo está construido y la idea. Y una vez terminada nuestra visita en este museo, ahora sí nos dirigimos a nuestra siguiente parada, para lo cual vamos a tener que tomar el auto. Y esto me recuerda que debo comentarles que los atractivos que les acabo de presentar hace un momento todos están cercanos unos a otros. Como referencia, están cercanos al centro de San Juan del Río y pueden caminar sin problema para llegar a uno u otro. Y esto también me recuerda que debo decirles acerca del estacionamiento. La mayoría de la gente deja sus autos en la calle, a mí no me da confianza, por lo que yo lo dejé en un súper de conveniencia que es muy conocido y es el único por aquí. No puedo decir marcas, pero yo creo que si lo googlean va a ser fácil que lo encuentren y ahí pueden dejar su auto como un tip que les puedo dar. Y ya en camino, en el auto, me encontré con esta construcción que vemos aquí, de la cual solamente pude tener una foto. Ya después me enteré que era en la parroquia de Santo Domingo y que al lado está el Jardín del Arte, el cual está destinado a los artistas locales para que presenten sus trabajos. Y con esto me queda claro que San Juan del Río promueve mucho esta parte del arte, porque ya lo veíamos también en el Jardín de la Familia, que también se presentan algunas representaciones artísticas y el Portal del Diezmo, que está totalmente destinado a este tipo de actividad. También otra cosa que descubrí es un museo, el Museo del Nacimiento, que estaba muy cercano a este templo y en el cual se exhiben varios nacimientos. Y ese sería otro de los atractivos turísticos de aquí de San Juan del Río. Amigos, ahorita me encuentro junto al Puente de la Historia, que es una edificación que data del año 1710 y fue mandando a construir por el Virrey Francisco Fernández. Como pueden ver, aquí arriba hay un puente, otro puente, que ya es más moderno obviamente, de donde pueden admirarlo. Atrás se supone que hay un río, ahorita está como seco por la temporada, yo creo que cuando está lloviendo fuerte puede llenarse. Y del lado derecho, pues ya ven el puente por abajo y también pueden pasarlo por arriba. Y este puente que vemos se construye como una solución a la crecida del río. Y es que era muy común que por San Juan del Río pasaran arrieros y carretas que iban al norte y poniente de la Nueva España. Además de ser una parada obligada donde se cobraban impuestos sobre mercancías. Entonces, el 9 de febrero de 1710 se construye obra del arquitecto Pedro Arrieta, quien era de origen español. Por mucho tiempo, esta fue la única entrada a San Juan del Río. Este es uno de los puentes más importantes del Camino Real de Tierra adentro y cuya ruta forma parte del itinerario cultural desde 2010. Y el cual se incluye en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, incluido el Centro Histórico de aquí de San Juan del Río. Y en el 2020 se inician labores de rescate de este emblemático lugar. Lo cual me pareció muy bueno porque este es un lugar con mucho valor histórico. Y así es como quedó. Ustedes pueden venir aquí y pasar un buen momento en familia, caminarlo, sentarse. Incluso hay un área de juegos para niños. También hay otra parte más adelante, creo que desde aquí se puede alcanzar a ver. Donde van a encontrarse con unas esculturas alusivas a la historia de este puente. En donde van a poder tomarse fotos o simplemente admirarlas. Desde este otro puente que es el que les mostraba de abajo, que era el moderno. Van a tener la oportunidad de admirar el otro puente que es el de la historia. Ya que desde aquí se puede tener otro ángulo y pueden tomarle una foto y ver exactamente cómo está la arquitectura. Porque esta es una obra de arte. Un tip es que para dejar su auto podrían ser dentro de una plaza que está muy cercana aquí. En la cual hay una tienda con nombre de ciudad inglesa para que lo tomen en cuenta. Está como a 50 metros. En este lugar también hay como una especie de parque en donde pueden venir a caminarlo. Hay una parte donde ya está como muy solo y sí me dio como más miedo seguir. Pero si se quedan como en la parte inicial, creo que no hay problema. Y también me pareció un jardín bonito. Y también me pareció un jardín bonito. Y esa es la plaza que les comentaba. Está muy cercana al puente de la historia. Y esta es otra opción como atractivo de aquí de San Juan del Río. Es una plaza muy de pueblito. Es pequeña, pero tiene lo suficiente para pasar un buen momento. Amigos, pues aquí termino donde inicié este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, les sigo pidiendo mucho su cooperación con un like, que se suscriban y lo compartan. Eso a mí me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos. Ahora lo que voy a hacer es ir a comer. Y bueno amigos, pues les doy gracias. No olviden que este es su canal. Yo soy Diana y no se olviden celebrar siempre la vida. Hasta la próxima. Celebrator, y si te ha gustado este video, te sigo pidiendo que te suscribas a mi canal para que sepas cuando subo un nuevo video. De igual forma me ayudes a compartir. Y sobre todo el donativo de tu like. Eso para mí es mucha ayuda para poder seguir creando este tipo de contenido para ti. No olvides de celebrar muchos likes, por favor. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Si fue de tu agrado, te pido mucho tu ayuda con un like y a compartirlo. Asimismo, no olvides suscribirte a este es tu canal desde celebraciones y activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando subamos un nuevo video. Aquí mismo te dejo todas nuestras redes sociales en donde encontrarás contenido similar y muy interesante. No lo olvides. Este es desde celebraciones tu canal. Yo soy Diana, no olvides celebrar siempre la vida. Hasta la próxima.